¡Suscríbete al canal! Noches eternas, sueños con delirios, altos decibelios, copas de cristal fino, alcohol, dentro de aquellas botellas de plástico, correr por el fil a gran velocidad es algo mágico, algo que hace que la gente se sienta grande en un fraude, algo por lo que muchos se convierten de ser alguien a no ser nadie. No como yo, yo, quito la raya, salto la valla, esquivo la metralla, vaya donde vaya, me persigue la batalla, la mierda que a ti te consume a mi no me mata, apártate que tu pulso te relata. Necesitas sustancia, un poco de coquita en una fiesta llena de elegancia, volar por el balcón como un halcón o acabar en un rincón echando un pulmón. No tienen límites, no diferencian los colores, creen que en el momento del subidón son superiores, pero hacen el ridículo. No, acaban muertos rápido, dentro de un mundo paralítico, estático, asesinatos de neuronas dentro de sus ácidos, rostros pálidos en días cálidos. Aunque tengamos una figura esquelética, es bueno el desarrollo de mentalidad atlética, rasgos, cualidades, aspecto, genética, conceptos, dignidad, respeto, ética. Aunque tengamos una figura esquelética, es bueno el desarrollo de mentalidad atlética, rasgos, cualidades, aspecto, genética, conceptos, dignidad, respeto, ética. No, yo no veo todo multicolor, es esta terapia la que alivia mi dolor ¿De qué sirve matar? El rap es mi motor, abro archivos mp3 y mi reproductor Invade la tristeza y pereza, ¿no te parece? Lázaro, cerezos, el de rizos crece, tengo pocos recuerdos, míos de crío Ya estoy hecho, un tío y un lío, vas tras la calma y no encontrarla es el colmo Fragilidad en la humanidad, somos polvo, fiesta, juventud, destino, ataúd Paz, actitud, control, salud, estupefacientes, drogodependientes, agresores de inocentes Sí que es deprimente, por diversión o desesperación te embriagas Quizá hagas que tu vergüenza quede en bragas, preparar las cosas con algo de antelación Tocará enfrentarse a más de una complicación, ir con precaución es la prevención Un error, una lección y hacer la corrección, me mantengo al margen de los actos violentos Cuidar mi imagen con un buen comportamiento, me rayo, me agobio, aburrimientos, tormentos Momentos de reuniones y distanciamiento Aunque tengamos una figura es genética, es bueno el desarrollo de mentalidad atlética Rasgos, cualidades, aspecto, genética, conceptos, dignidad, respeto, ética Aunque tengamos una figura es genética, es bueno el desarrollo de mentalidad atlética Rasgos, cualidades, aspecto, genética, conceptos, dignidad, respeto, ética ¡Gracias!